La chilindrina se mueve al ritmo de reggaetón, la actriz de 67 años le enseñaron unos pasitos, el maestro es el cantante de género urbano Valentino, quien le enseñó algunos pasos, así se observa en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Actriz posó en el gimnasio, se trata de Isa González, quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que está haciendo ejercicio y muestra cómo ha trabajado su abdomen. La actriz de 28 años reconoce que para llegar a esos resultados ha tenido que esforzarse y ser muy disciplinada. Sorprende en redes sociales la amistad de Sasha Obama con la rapera Cardi B. La hija menor del expresidente de Estados Unidos fue captada el fin de semana con la famosa rapera en el Festival DC. Esta no es la primera vez que la menor de los Obama demuestra sus gustos musicales, pues también asistió el año pasado a otro festival en la ciudad de Chicago. Tras su cameo con Luis Miguel a serie, Jorge El Burro Van Ranking, Roberto Palazuelos y Leonardo García decidieron reunirse para convivir como en su juventud. La serie biográfica de Luis Miguel ha movido las fibras de quienes tuvieron una amistad con el cantante y el inicio de su trayectoria artística. Aunque las circunstancias y el paso del tiempo los llevó por distintos rumbos, Luis Miguel a serie los ha hecho recordar sus años de juventud. Carla Souza revela la primera foto de su boda secreta. La actriz enterneció a sus seguidores en redes sociales al compartir esta postal, además de enviar un amoroso mensaje a su esposo Marshall. A pesar de que la mexicana y el tejano contrajeron nupces en el 2014, esta imagen impactó a muchos internautas, quienes desconocían el estado civil del artista. Según la revista People, esto fue lo que Araceli Arámbula opinó de la serie. Para mí los domingos, incluso estando en Masterchef, son sagrados porque son para mis hijos, pero bueno, sí la vimos y vimos algunos promocionales. Me da gusto que se vea el lado humano del artista, que se vea todo lo que ha sucedido y poder entender muchas cosas. Para Abacome Espectáculos, Norma Reina Camancho.